Al fin tenemos la información de las finales del gran torneo KC y al fin tenemos la campaña de predicción del campeón donde podremos sacar unas cuantas gemitas Así que hoy vamos a decir varios puntos a considerar para poder predecir al campeón Hola que tal, soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y vamos a ver un poco de esta información del gran torneo KC Lo primero que nada es que nos van a estar regalando 50 gemas nada más por ver lo del campeonato Aquí ya muchos están preguntando cómo conseguir estas gemas ya, pero desgraciadamente no podemos hacer nada en estos momentos Si no va a ser hasta el día 29 de agosto, el día que empieza precisamente el directo de las finales del campeonato mundial Esto es a las 5.30 am de México y bueno no se sabe a cuántas horas va a durar Pero sabemos que va a ser todo en un mismo día Creo que esto dependerá mucho de si las rondas se juegan todos los duelos a la vez o si van uno por uno Yo supondría que por lo menos la primera ronda tienen que ser todos los duelos a la vez Ya con eso creo que va a durar entre 2 horas y media, 3 horas, vale Y lo de las 50 gemas, los videos que tenemos que ver va a estar disponible desde ese día que empiece hasta el día 31 a las 10 de la mañana de México Esto quiere decir que es muy importante que te metas al juego durante este fin de semana Para que puedas entrar ya sea por las notificaciones del juego o desde el enlace de la página del torneo Para ganar dichas 50 gemas Ojo, estas se darán hasta el siguiente mantenimiento que tendrá lugar después de que la campaña termine O sea, después del día 31 Vale, y nos pasamos a lo que es la campaña de la KC La KC en general, la campaña de predicción va a estar disponible a partir de hoy, ahorita Hasta el día 27 de agosto a la medianoche Este día va a haber mantenimiento, eso quiere decir que cuando empiece el mantenimiento Ya no van a poder votar por quien creen que sea el campeón Así que si están viendo este video les sugiero irle pensando Y bueno, para hacer sus votos pueden hacerle simplemente clic aquí y listo Les aparecen los 16 duelistas que están en las finales Recuerden que estas estrellas les indican quienes son los más votados hasta este momento Quiere decir, el duelista A es el más votado Seguido por el duelista B y luego el duelista O Y bueno, antes de definir vamos a ver que es lo que dan por estas votaciones Todos los que voten reciben 5 sobres especiales Estos son los mismos que ya han dado en las casas pasadas Y aparte de eso, todos los que la tienen al campeón Recuerden, tenemos 3 votos, así que si uno de esos 3 llega a ser campeón Todos los que hayan votado por él recibirán un ticket UR, un ticket SR y dos tickets R Y además de eso, todos ellos entrarán en una rifa o en una lotería como dice aquí Para poder ganar unas cuantas gemas Solamente 30 jugadores que hayan votado por el campeón recibirán 5.000 100 jugadores, 1.000 500 jugadores, 300 Y 2.500 jugadores, 100 gemas Y bueno, aquí dice como se vota Y que nada más hay 3 votos y listo Pero básicamente es Nada más pícale al número que quieres votar Y le pones votar y listo Y ahí le pones aceptar, ya Recuerden también, se puede cancelar sus votos Eso quiere decir que después de haber votado Le pueden poner cancelar votos ya está aquí o de este lado Vale Vale, para definir al campeón yo les sugiero mucho que se vayan mejor a la parte de información Si están en celular, si están en Steam, ya les aparece directamente La parte derecha, todas las pestañas Vayan a hacerlo del gran torneo KC Y ahí les va a abrir esta página Donde pueden ver también toda la información Y repeticiones de las preliminares para definir a los 16 mejores Y bueno, en la parte de abajo pueden ver Lo de las reglas del torneo Y también a los duelistas que compiten en el campeonato Yo les recomiendo muchísimo elegir por quién van a votar Desde aquí, aquí pueden votar Y se van a la página que ya estábamos antes Y esto es porque aquí pueden ver mucha más información Acerca de cada uno de los participantes Pero bueno, antes de eso Vámonos a lo que son las reglas del torneo Y esto lo voy a mencionar mucho Por el hecho de que Aquí es donde se definen que decks pueden usar Los 16 duelistas de las finales Lo primero es, los duelistas van a tener que registrar 3 decks Eso quiere decir, tienen que usar 3 decks diferentes Dependiendo de lo de la creación de decks Y no pueden ser cambiados Eso quiere decir que durante todas las finales Tienen que usar dichos 3 decks También, se van a emparejar por cada ronda Entre ellos Eso quiere decir, va a ser uno contra otro Y va a ser a match El mejor 2 de 3 Además de eso, no pueden repetir los decks Eso quiere decir, si ya usó un deck No puedes volverlo a usar Ya sea que hayas ganado o perdido Y esto hasta el siguiente match Al menos que hayan empatado en el match Ahí sí pueden volver a repetir Cualquiera de sus decks Para poder desempatar Y bueno, ahora sí Lo de la construcción de decks Te creo que es lo más importante Estos dos es lo mismo de todos los decks Lo que es importante es que Cada deck debe tener asignado Un duelista legendario diferente Con una habilidad diferente No se pueden usar los mismos duelistas O habilidades Eso quiere decir que no puedes usar Dos veces a Zane O dos veces a Yamiyugi Y también no puedes usar Dos veces con valor Ejemplo, no puedes usar Zane con valor Y a Joy con valor Miras que usar a Zane con una cosa Y a Joy con otra cosa Entonces, todo eso tiene que ser diferente Además de eso Solamente puedes llevar Tres copias de la misma carta Entre los decks Entre todos sus decks Esto es lo que hace Muy diferente Esto es lo que va a impedir Que jueguen muchísimas staples Entre sus decks Si usas tres ciclones del cosmos En un deck No puedes usar Otros ciclones del cosmos En los demás decks Luego está lo de la lista De prioridades ilimitadas Eso está desde el 21 al agosto Y eso también es importante Solo pueden tener Una copia De las cartas limitadas a uno Dos copias de las limitadas a dos Y tres copias De las cartas limitadas a tres Entre los decks Eso quiere decir que si ya tienes Una carta limitada a tres En un deck Tres copias O más bien Tres cartas limitadas a tres En un solo deck Ya no vas a poder usar Ninguna carta limitada a tres En los demás decks O bueno Por lo menos así es como se entiende Entonces Esto impide que usen Muchísimos decks Ya que Casi todos los decks metas Del momento Tienen por lo menos Una carta limitada Aquí se las van a tener Que ingeniar Muchísimo Para evitar Meter cartas limitadas O simplemente Usar algún deck Que no tenga Ninguna carta limitada Ejemplo Deck de Blue Eyes Según recuerdo No tiene ninguna Carta limitada Así que es posible Que veamos mucho El deck de los Blue Eyes Como una opción De todos los duelistas Y así Dejarlo de las limitadas Para otro deck Ahora sí Ejemplo Se podría usar El deck de Elements Invokes Que casi sí o sí Siempre vas a usar Cartas limitadas a uno Y a tres Que son los del palacio Quitar todas las cartas Limitadas a dos Para así poder dejar Un tercer deck Con solamente Cartas limitadas a dos Yo creo que por ahí Se van a ir los duelistas Pero bueno Habrá que esperar a ver Y bueno Lo último es que No puedes incluir Cartas que nada más Exista una sola copia O dos copias Entre todos los decks Respetando ese límite Eso quiere decir Cartas como La Barrera Infernity Que nada más dan Una sola copia Por subir el nivel A Kiryu Si lo pones en un deck Ya no puedes ponerlo En los demás decks Vale Y menciono esto Precisamente para los que Quieran votar Dependiendo del deck Que ya hayan usado Los duelistas En las rondas anteriores Para ver esto Simplemente vayas A los perfiles De los jugadores Y aquí en el botón Arriba de votar Dice deck de aleatorias Ahí pueden ver Los decks que usaron Bueno Uno de los decks que usaron Ya que Podían cambiar de decks Pero con eso Se dan una idea De que tantas Staples tienen Que tanto las Podrían distribuir Y que clase de decks Tienen Y sus limitantes O sus limitaciones Ejemplo Yo aquí ya dije Lo del deck del Blue Eyes Y según yo Había una persona Que si tenía Deck del Blue Eyes Entonces Podrías votar Por esa persona Creo que es este Si no mal recuerdo Si Aquí está el deck De Blue Eyes Entonces ya sabes Que esta persona Podría separar este deck Hacer un deck Puramente Blue Eyes Para tener ninguna Certa limitada Y usar algún otro deck Como por ejemplo Las Ritual Beast Pero bueno Ese es un pequeño detalle A considerar Como dije Creo que lo más importante Es la información Que nos presentan En esta parte Recuerden Esto es Donde viene la información Del evento Hasta la parte de abajo Te dice los duelistas Que compiten en el campeonato Vale Y aquí Lo que tenemos Son las estadísticas Tenemos que Dos jugadores Tuvieron Seis victorias Cero derrotas Eso quiere decir Que quedaron invictos Esa es la razón Por la que Estas dos personas Son las más votadas Y la otra persona Más votada Creo que es la O Si no mal recuerdo Y la razón Es porque Quedó en el primer lugar En la Copa KC de Febrero A diferencia De todas las demás personas Que simplemente Clasificaron En las preliminares De la KCGT Entonces Esto muestra A un jugador consistente Que pues siempre va a quedar En una buena posición Pero Al mismo tiempo Vean el número De victorias Y derrotas Hay varias personas Que tienen dos derrotas De hecho Desde el participante M Para abajo Todos tienen Dos derrotas Y desde la L Para arriba Todos tienen Por lo menos Cinco victorias Y solamente Una derrota O menos Entonces Yo en lo personal No votaría O por lo menos No consideraría Votar por alguien Que esté Debajo de la M Pero ahí ya depende De cada quien Como dije Esta persona Se está siendo muy votada Por el hecho De que es consistente Pero tal vez La mayoría de la gente Se vaya a la segura Y voten por Las dos primeras personas Que tienen Más victorias Y Terrorrotas Que quedaron invictas Prácticamente Pero también Algo a considerar Y que es Lo importante Es la distribución De gemas La última vez La persona Más votada Fue la que ganó Y desgraciadamente Como hubieron Muchísimas personas Que votaron por él Casi nadie recibió O bueno Por lo menos De los que yo conocía Casi nadie recibió Gemas Entonces Como ahorita Es un poco más difícil De definir Porque todos los jugadores Son muy buenos Tal vez sea una mejor Apuesta Votar por alguien Que no tenga tantos votos Así Si llegaras a atinarle Tienes una mayor Probabilidad De recibir Gemas Y si no llegas a atinarle Lo único que no vas a recibir Van a ser Los tickets Ya que como dijimos Los jugadores más votados Va a estar muy difícil Que consigas las gemas Pero bueno Esa es mi opinión Como dije Si quieren irse a la segura Podrían votar por Estas dos personas Ahora Las siguientes dos personas Más seguras Serían los siguientes dos ¿Por qué? Tú dirás Ah pero estos tienen lo mismo Que las personas Que siguen Efectivamente Pero estas dos personas Solamente perdieron El último duelo Y fue contra Los dos duelistas Que quedaron Invictos Precisamente Eso quiere decir Que iban invictos Hasta el último duelo Entonces Tanto Yasuhiro Como Hong Kong Son otra apuesta Muy segura La siguiente después De estos dos Y que no tienen tantos votos Y luego de ello Con el mismo pensamiento A partir de estos dos Los siguientes son Los siguientes cuatro Los siguientes cuatro Prácticamente Perdieron Contra los cuatro de arriba En la ronda número cinco O sea Antes de la última ronda Pero ganaron La ronda número seis Por lo menos La mayoría les pasó esto O ya sea que hayan perdido La ronda cuatro Y luego hayan ganado En la ronda cinco y seis Pero bueno Eso quiere decir Que también Son muy buenos duelistas Son los siguientes mejores Ya que Creo que casi quedaban Invictos también De todas maneras Como dije antes Creo que todos los que tienen Cinco victorias Y una derrota Son gente a considerar También pueden considerar Los demás números Ejemplo Cómo quedaron las clasificaciones De las preliminares Y ese es el perfecto ejemplo Ya que quedó en tercer lugar Prácticamente es De los mejores De las preliminares Y que aparte quedó En una muy buena posición Entonces Creo que este Sería más o menos Como lo mismo Que votar por Said Ejemplo Que este quedó Primer lugar En la KC Y que al mismo tiempo Pasó a los 16 mejores Lo mismo que podemos decir De este Quedó en tercer lugar De la KC Y al mismo tiempo Pasó a los 16 mejores Pero bueno Ya son cosas Que les pongo a ustedes Para consideración Vale Entonces Para las que pregunten ¿Por quiénes van a ir mis votos? Como dije Los primeros dos Irían para estos dos Precisamente por lo que dije Para tener más posibilidades De ganar gemas En caso de ganar Y además Porque son un poquito Más seguros Que los demás Pero igual Si ustedes quieren algo Un poco más probable A ganar Podrían agarrar a estos Y el tercero De la misma manera Dije que estos cuatro Creo que serían Otros considerables Voy a agarrar A Kanikabuto Principalmente Porque cuando estaba Haciendo este video Lo agarré muchísimo Por el deck de Blue Eyes Lo consideré Y también por el hecho De que quedó Entre los 35 mejores De las preliminares Y creo que entre los cuatro Era el mejorcito Entonces como varias veces Lo chequé Yo creo que voy a votar por él Pero eso ya es Decisión mía Ya en este video Ya les dije Varias cosas Que pueden considerar A la hora de hacer las votaciones El posicionamiento que tienen Los decks que tienen Considerando las reglas Y también los votos Que han tenido Si es que ustedes quieren Tener más posibilidades De ganar O no ganar Las GEP Pero así Eso sería todo Por este video Muchísimas gracias Por verlo Recuerden que El día de las finales El día 29 de agosto Vamos a estar en directo A las 5.30 de la mañana Viendo a ver Cómo les van A estos duelistas Así que No olviden suscribirse Al canal Y activar el botón De la campanita Para no pararse De ese directo Bueno parte Será todo Nos vemos En la próxima Bye bye Ch rall клan 2 2 2 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 1 2